Durante este primer semestre ya se alcanzarían los niveles de PIB observados previo a la crisis. Castilla-La Mancha sería una de las primeras comunidades autónomas en alcanzar esos niveles de actividad previos a la crisis, mientras que el empleo que ya han alcanzado esos niveles anteriores a la crisis continuaría avanzando a niveles relativamente elevados, más o menos alrededor del 5%. Los factores detrás de esta evolución tienen que ver con la expectativa de crecimiento, sobre todo en el consumo privado, como resultado de la reducción de la incertidumbre respecto a la salud, de la acumulación del ahorro por parte de ciertas familias y empresas, que será utilizado ahora para el gasto particularmente en servicios, en servicios cuya transacción se realiza de manera presencial, a la compra de vivienda y, sobre todo, a la ejecución de los fondos relacionados con el programa Next Generation EU. El principal riesgo, como comenzamos, es que tiene que ver con el incremento que se está observando en el coste de la energía, en su posible permanencia durante los próximos meses, en el impacto que esto pueda tener sobre el poder adquisitivo de los hogares y la reducción que se espera de los márgenes de las empresas.